El gobierno del presidente Joe Biden reforzó las medidas en la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes de forma irregular tras el fin del título 42 esta noche. En total, el Departamento de Seguridad Nacional está desplegando más de 25 mil oficiales migratorios, de los cuales 24 mil ya operaban en la frontera, además de 1.500 militares que se suman a los 2.500 que ya estaban ubicados en varios puntos fronterizos. Escuchemos lo que dijo el secretario Alejandro Mallorcas a nuestra presentadora Ilia Calderón. Let me be clear. We are, and we are very proud to be a nation of immigrants. We are also a nation of laws. And when people do not qualify for relief, they will be removed quickly. Pregunta. ¿La administración del presidente Joe Biden actuó demasiado tarde? Empezamos contigo, Bianca. Definitivamente han actuado demasiado tarde, pero por un lado también ellos han causado esta crisis. Este caos que estamos viendo en la frontera solamente tiene nombre y apellido de Joe Biden y de la administración. La verdad es que estamos viendo no tan solo aprensiones, sino números récord de migrantes que están tratando de cruzar a diario, que están sobrepasando las expectativas de más de 10 mil. Estamos viendo aproximadamente 11 mil migrantes por día que no necesariamente de todos los que están intentando cruzar necesariamente califiquen para asilo o califiquen para quedarse dentro del país. Y lo más preocupante de todo es que Biden pudo quizás hacer más al respecto desde un principio, desde que él entró a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue detener cualquier tipo de deportación por 100 días, detener la construcción del muro en la frontera, incluso simplemente limitar la autoridad de muchos de estos que se supone que sean parte de la patrulla fronteriza para poder hacer algo al respecto. Entonces, la verdad es que aunque esto sí recae sobre él, la verdad es que él lo único que ha hecho ha sido dispararse en los pies y después querer echarle la culpa al Congreso, a los republicanos en el Congreso, cuando son los únicos tratando de encontrar una solución. Adonidas, ¿tú qué opinas? Buenas noches. Mira, yo creo que este momento iba a llegar, primero que todo hay que ponerlo en perspectiva. La administración de Joe Biden quiso terminar el título 42 desde hace más de un año, en un momento donde la crisis de inmigración o al menos el número de personas que estaban llegando no era el mismo del de ahora. Y recordemos que han sido jueces puestos por la previa administración que han querido detener. Entonces, ese es un fenómeno muy importante. Por la otra parte, cuando entra la administración al poder, una de las cosas que se enfocan es la inmigración de centroamericanos. Como salvadoreños sé perfectamente que ha sido mi comunidad, la que hace 5, 6, 7 años atrás, éramos los que liderábamos al momento del cruce en la frontera. La administración, en el caso de Kamala Harris, cuando llega al poder, es enfocarse en países como Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Más del 65% de personas centroamericanas ha disminuido. Ahora estamos viviendo un fenómeno de personas de Venezuela, que obviamente ahora tienen que calificar. No pueden ser deportados a Venezuela. Entonces, la administración ha tenido que buscar vías legales a través del parol humanitario. Y algo que deja claro el día de hoy es que simplemente las políticas, como el título 42, no funcionan. No podemos pretender que una medida de salud, no legislativa, ni mucho menos legal, va a resolver el tema migratorio. El título 42 tenía que terminar hace dos años, hace un año o en un año, pero tenía que llevar a su final, porque no puedes resolver un sistema que está roto por más de 50 años y tratar de resolverlo con una medida del COVID. Pero entonces, si ya la administración conocía que esta política era temporera, ¿por qué no se prepararon desde hace más de dos años para lo que podría significar terminar este programa? Porque es que esto no era nada nuevo, esto no era nada que fuera de tomarles de sorpresa. Y yo creo que eso es lo más frustrante, porque ellos tenían todas las capacidades, todos los recursos disponibles para hacer algo al respecto, para disminuir la cantidad de personas que estuvieran tratando de cruzar de forma ilegal o irregular o sin... ¿Y cómo disminuyes entonces tú que hay gente a la frontera? ¿Cómo lo disminuyes? Es decir, trayendo más recursos, trayendo más tecnología, más agentes para que funcionen como patrulleros, porque el mero hecho de que envía solamente 1.500 agentes o partes de las Fuerzas Armadas de este país para servir como clérigos, para servir en roles administrativos, no va a resolver nada. Porque lo que necesitamos es más fuerza física y más presencia en la frontera. Creer que el tema de migración se resuelve en la frontera, cuando tenemos un problema en Latinoamérica mucho más grande. Yo emigré a este país y crucé el río cuando era un niño. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Gracias por darnos algunos minutos. Quiero empezar mostrándoles esta encuesta. Es la encuesta del Washington Post, ABC News, que ha revelado que más estadounidenses votarían por Donald Trump que por Biden en un enfrentamiento eventual a la presidencia. Y quisiera empezar preguntándote, Jesús, ¿qué te parecen esos resultados que acabamos de ver? No, esto es algo muy crítico y muy preocupante para los demócratas. Y fíjate, estos números que tú das es una parte. En la misma encuesta está que el señor Biden está únicamente con 36% de aprobación. Este es uno de los números más bajos que existe en unas elecciones recientes. Y eso habla también, como tú mencionabas, de cómo la preocupación es de que si el presidente tiene la capacidad siquiera de hablar. La gente lo percibe como que no. Inclusive la campaña ha de estar muy preocupada porque casi ni le permite salir en público y hablar en público. Sin lugar a duda, estos números van a ir avanzando en favor de Donald Trump. Y ojo, normalmente cualquier elección, acaba de comenzar el anuncio de Biden, fue hace unas semanas. O sea, apenas comienzan los dos. Y ya comenzando, el señor Donald Trump está por encima o con una ventaja sobre Joe Biden. Va a ser muy difícil que se recupere Joe Biden. Ben, ¿qué te parecen esos números? ¿Crees que, como dice Jesús, va a ser muy difícil para que Joe Biden se recupere de este punto de partida que realmente está bajo para él? Mira, definitivamente se reconoce que la encuesta es clara de que no favorece al presidente actual. Más sin embargo, yo pienso que estamos a 18 meses de la elección, lo que significa que, en mi punto de vista, falta mucho tiempo. Un mes en la política es una vida. Y no se nos olvide también de que el expresidente Trump anda tratando de defenderse políticamente, no solamente políticamente, pero legalmente. Y no estoy seguro de que vaya a salir muy bien librado de las acusaciones que tiene. Así es de que, si bien es cierto, a las encuestas no favorecen en este momento, hay que recordar que estamos a 18 meses y que falta mucho camino por recorrer. Me da pena de que sigamos tratando de utilizar, que si tiene o no, la capacidad mental el presidente para hacer el trabajo que está haciendo. Y creo que es el presidente que tiene más experiencia en la política. Así es de que yo creo que sigue para adelante. Ahora, Jesús, hay una cosa interesante en todo eso también. Es que, a pesar de que es la primera fotografía, a pesar de que la primera fotografía, eso está claro y en política puede pasar todo, ha pasado mucho también en contra de Donald Trump. Y parece que nada lo tocara, parece que en lugar de agredirlo, de golpearlo, le da fuerza frente a su electorado. ¿Por qué? ¿Sientes lo mismo? Sí, no, mira, tu invitado dice dos cosas, señalamiento de dos cosas. Una es que falta mucho tiempo, faltan 18 meses. Yo pienso que eso está en favor de Donald Trump, porque el que menos tiempo tiene acá es el señor Biden. Cada día se envejece más, cada día puede menos, y eso le afecta cada día seguramente. La otra es que tiene Donald Trump, como tú mencionabas, mucho en contra. Pero eso que tú mencionas que está en contra, al contrario, le ayuda, le va a beneficiar. Todos estos ataques la gente lo percibe como una cacería de brujas por parte de las instituciones judiciales. Y realmente dudo mucho que una, que le afecte en la campaña en cuestión de que sea, no sé, detenido o que le impida ser en algún punto presidente. Sino que al contrario, esto le va a ayudar más en sus números, como ya vimos que pasó. Y una vez más, repito, el tiempo desfavorece a Biden en este momento, cada día, cada mes, cada semana. Y por otro lado, vemos las realidades, la economía, la gente, el pueblo está mal económicamente. Siente cómo cuando va al supermercado paga el doble de lo que pagaba cuando estaba Donald Trump. Esto es una realidad y aunque la inflación supuestamente se controló, a la hora de ir a pagar, la gente sabe y nota que las cosas no andan bien. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, abogado. ¿Qué significa esto de que el jurado encuentre a Trump responsable de abusar sexualmente de la escritora Jean Carroll en 1996, pero no de violación? ¿Qué significa esto? Eso me parece que fue lo que decimos un veredicto de compromiso. No quería rechazar la palabra entera de la señora, pero aceptaron la mitad y para el acusado es suficiente para que él tenga que ser responsable. Eso parece que en tres horas rápidamente decidieron el caso muy rápido. ¿Responsable qué significa? Liable, que es la palabra en inglés. ¿Responsable es que lo hizo? ¿Responsable es culpable? ¿Qué es responsable, abogado? Pues responsable es diferente de culpable. Culpable tendría que ser un caso penal. La evidencia tuviera que ser mucha más alta, tuviera que ser sobre cualquier duda razonable. Responsable simplemente significa que creen que es más probable que no que esto ocurrió. Sobre un 51% seguro que eso pasó. Eso es lo que decir responsable. Abogado, es decir, la gente, nuestros televidentes hoy, ¿pueden tener la certeza que Donald Trump violó a esta señora o no hay nada concluyente? No hay, de violación 100% no, porque los jurados rechazaron esa declaración de violación. Pero ellos creyeron que él abusó de asexualmente. Creo que la cinta que él tuvo de Access Hollywood, hablando de esa tontería que tuvo hablando él, le regresó a quemarlo. Porque esas fueron las admisiones que aparentemente los jurados encontraron creíbles. Es decir, el jurado cree que hay más probabilidades de que Donald Trump haya abusado sexualmente de ella que las probabilidades que existen de que no lo haya hecho. Eso es lo que concluye el veredicto. Exactamente. Abogado, aquí, ¿qué significa abuso sexual? ¿Significa violación? ¿Significa tocamientos no deseados? ¿Qué significa abuso sexual? Son tocamientos que no son deseados, son tocamientos de sus lugares íntimas, no solo tocamientos como el brazo, tiene que ser algo íntimo de la persona contra el deseo de la persona, sin permiso de la persona. Es decir, otra vez volviendo a lo que es claramente el veredicto de lo sucedido, es que el jurado considera que hay más probabilidades que tocó Donald Trump sin consentimiento a la mujer que existan probabilidades de que realmente no lo hizo, ¿correcto? Exactamente. Así es. Abogado, estas compensaciones económicas suman 5 millones de dólares. ¿Es esta una victoria real para la señora Carroll o es una derrota? Pues es una victoria significante. 5 millones de dólares es bastante dinero, ¿verdad? Le dieron 2 millones para el abuso sexual y 3 millones para difamarla. Es interesante que le dieron más dinero para la palabra de él que para el abuso sexual. Es bien interesante, creo yo. Abogado, y finalmente otra pregunta legal. Lo ocurrido hoy, ¿tiene algo que hacer con otros casos en contra de Donald Trump? ¿Se interconectan? ¿Sirven como evidencia? ¿Sirven para algo? ¿O está todo completamente separado? Está totalmente, completamente separado. El caso que él tiene en Nueva York son fraudes de documentos. Lo que ocurrió aquí no va a ser admisible en este otro caso de fraude de documentos, creo yo. Lo que ocurrió aquí no va a ser admisible en este otro caso de fraude de documentos, creo que es muy importante para el abuso sexual.